A todos los televidentes de los canales de televisión de nuestra histórica provincia de Sánchez Carrión, a cada uno de ustedes, muy buenos días, y quiero hacer, dar la respuesta con respecto a la pregunta que usted me dice, mi querida Dolly. Dentro de lo que es las pampas de Purrumpampa, tenemos un propietario, un dueño, y ese dueño es el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura tiene que tratar de dar la autorización respectiva para esta actividad que va a hacer nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. ¿Usted ha tenido conocimiento que van a poner juegos mecánicos ahí? En ningún momento se trató de dar esa autorización para que hagan esta clase de actividad, instalación de juegos mecánicos, sino que yo, como presidente de la Asociación de Protección del Parque Ecológico de Purrumpampa, estaba solicitando, brevemente, pues, como la amistad es mucho más mejor que el documento, que nos mejoren la pampa. Pero yo una vez he hecho la consulta al Ministerio de Cultura, y me dijeron, señor Mauricio, déjelo así, tal y como está, en lo que es natural. No necesitamos sembrar gras sintético, cemento, ni tampoco nos dieron la autorización para hacer una instalación de un cable aéreo que íbamos a pasar del lugar de Odema para el otro lado. Por eso es que yo le he dicho a la empresa constructora de la calle de Santana que está haciendo, por favor, no me vayan a dejar ninguna tubería instalada de lo que es Santana para sazón alto. Si no le permitieron, imagínese usted, hacer alguna mejora, poner algo adicional, ¿le van a permitir poner juegos mecánicos? En esa parte va a ser una cosa negativa, que no va a ser posible, es que nos permitan o que nos autoricen de hacer esta clase de actividad. Yo creo que si todo en este tiempo que estamos, las palabras lo lleva el viento. Tiene que tratar de haber un documento que están solicitando la Asociación de Protección del Parque Ecológico y luego una respuesta. Si ustedes han recabado ese documento, entonces yo estoy yéndome en contra de lo que es el pulmón de Guamachuco. Entonces yo les digo a cada uno de ustedes y a la población en general, que debemos cuidarlo todo eso, ¿por qué? Porque es el pulmón de los guamachuquinos, no solamente mío, ni tampoco de los medios de comunicación, es de todos los guamachuquinos. Y saludo a todos los que van a tratar de hacer su deporte, a tratar de hacer su visita como turismo, bienvenido. Pero de esta clase de actividad, no, tampoco estoy de acuerdo. Señor Domingo, usted como presidente de la Asociación del Parque de Protección de las Pampas de Purrumpampa, ¿nos podría explicar si la zona protegida es todo o solamente hasta Odema? Porque el señor gerente de servicios públicos dice que de Odema hacia la Casa de Seguridad Ciudadana, esta del Maracaná como le llaman, hacia la Casa de Seguridad Ciudadana, no es protegida. ¿Es verdad o no es verdad? Tenemos una resolución ministerial que habla de protección del parque ecológico. Tenemos una ordenanza municipal que también dice proteger lo que es la zona de las Pampas de Guamachuco. Entonces tenemos documentación que nos está diciendo que las 45 hectáreas del parque ecológico está normado y no vamos a permitir, pues, que, como usted me dice, que se van a organizar juegos mecánicos. Si fuera esta actividad que fuera gratis para esos niños, para los jóvenes o también para los adultos, bienvenido sea. Pero esto va a ser comercial. Ustedes me están explicando que ya están vendiendo no sé cuánto lo que cuesta el metro cuadrado. Yo no lo sé de eso. Por eso, digo, usted como presidente de la... ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted sabía que esto iba a ocurrir? Porque señalan que con ustedes ya han conversado y ustedes están prácticamente aceptando eso. Reitero mi palabra. Y la palabra es, como dice, la voz del pueblo y la voz del periodismo y también de los guamachuquinos. ¿Hasta dónde? Porque ahora hasta donde llegan las redes sociales, en el momento que estamos hablando, está a nivel del mundo. Entonces, en esa parte, yo no puedo autorizar lo que no es mío. Si quiero hacer mi cumpleaños, tengo que tener mi local en mi casa, ¿no? Pero si no tengo local, ¿dónde lo voy a hacer, pues, no? Entonces, en esa parte, dismiento rotundamente que no estoy de acuerdo. Señor Domingo, cuando a usted se acercan a conversar para que usted pueda autorizar, en este caso, hacer mejoras de lo que usted nos ha dicho, ¿qué es lo que le dicen a usted? ¿Para qué lo van a utilizar estos espacios que pertenecen a las papas por un papa, pero que lo conocemos como maracaná? Mire, cuando nosotros tratamos de, a veces, de conversar, conversamos y tratamos de ver la forma que se mejore. Pero, consultando con el propio dueño, que es el Ministerio de Cultura, nos dijo, déjenlo así como está, ¿no? Así, o sea, como está, eso es lo que es saludable, pero no como, con el fin de destruirlo, no. Estamos nosotros de acuerdo, y todos los vecinos, que nosotros estamos diciendo que esté así como está. Mis vecinos me dijeron, pero está feo, déjenlo así a cuenta del dueño, déjenlo como está. No, no tratamos de decidir que se mejore para que otros lo destruyan, no. Estamos tratando de ver con respeto a la mejora. Pero mejor que esté así como está, que se mantenga. Ahora, ustedes, ¿cuándo se han reunido usted con el señor Alexis Rebasa? En ningún momento. ¿No se reúnen con usted? No, no se reunieron. Se vinieron a mi oficina para pedirnos la mejora de la papa. ¿Quiénes vinieron? El señor Alexis, y otro personal más. ¿Pero no le dijo que iban a poner juegos mecánicos? En esa parte, disimiento. No. ¿Ahora qué acciones van a tomar ustedes, sabiendo que ya prácticamente los dueños de estos juegos mecánicos están posicionados en las papas de Purupapa? ¿Qué acciones van a tomar ustedes como asociación de productores del parque? Voy a tratar de conversar con los dirigentes de la asociación y también con Padre Antonio, porque él es el que siempre nos ha tratado de dar algún alcance. Y para ver a ver qué hacemos, si es gratis que le están dando para que le brinden también gratis el servicio al usuario, con buena hora. Pero si lo están vendiendo, ¿cómo va a ser posible que vengan a tratar de solicitarnos la mejora y luego destruirlo? Yo creo que no es posible. Vamos a tomar la decisión de reunirnos y tratar de conversar. ¿Puedes llamar a la Dirección Desconcentrada de Cultura para dar a conocer esto? ¿Y informarle a los dueños, como dice usted? ¿Van a llamar para informar lo que está pasando? A ver. Porque prácticamente están poniendo su nombre en juego, señor Domingo. Correcto. ¿Qué es el que está autorizando? Correcto. O sea que para mí es un balde de agua fría que ustedes me habían echado hoy día. ¿Por qué motivo? Porque la autorización que uno da tiene que ver un documento por escrito. ¿Qué les parece? ¿No? No es que de palabrita ya lo autoricé, que ya lo hicimos, eso. No, 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 no. Yo soy mayor de edad y siempre he puesto el pecho por esas históricas pampas. Por eso es que desmiento rotundamente que no existe el documento respectivo. Ahora sí van a dar conocimiento a los dueños de la pampa de Pampapa que es el Ministerio Cultural. Correcto, sí. Como sea, el día de hoy me voy a tratar de agenciar el número telefónico porque perdí mi celular y se ha perdido todos mis contactos. Pero usted va a dar la alerta. Si ustedes lo tienen, serían tan amables de brindarme ese número telefónico del Ministerio Cultural. Pero usted no va a permitir que se pongan juegos mecánicos ahí. No, no, no. No, no, no.